...en los cuartos de final para ir definiendo esta Copa del Mundo de la FIFA. Todavía falta, es cierto, pero ahí está. La emoción de acercarnos al cierre de esta competencia ya se siente. Espero que tengan todo preparado y que no tengan que moverse más porque arranca en cualquier momento este partido desde el Albaid Stadium. Se nos viene un gran partido hoy desde el Albaid Stadium para traer el honor de los 200 victorios. Mirá por Fernando Paloma encantado, como siempre, de compartir la camina con Marieto Pérez. Hoy se fue un partidazo de cuartos de final en el comienzo de Qatar 2022. Países bajos contra Argentina, que es el conozco de la batalla de ES4. Realmente queremos poder dar un partido espectacular. Son ocho dos que quedan en el semi-cuentro de la esquina. Frenkie de Jean. Aplausos. 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 Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día. Jasper Siles en el arquero. Virgil trabajará junto a Ake en defensa. Steven Berghain saldrá con De Jong en el centro del campo. Arriba Memphis en el campo. Formará con Berghain en el ataque. El once titular de la Argentina. En el arco estará Emiliano Martínez y Romero trabajará junto a Nico también en la defensa. El campo también está. Qué lindo, Diego. Y la idea que será con Leo Pésimo. Estar un enterrador de juego. Y el único punto que el equipo presentó hoy lucrará sus pases para hacer daño. ¡Gol! 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 Empezamos el martírez por las filas de Argentina por la bucha. Estupenda la acción para ganarse con el balón. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida algo puede suceder. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Cormac, que juega el cuerpo. Se va metiendo por el costado. ¡Un topo en el fondo! Stephen Berkwin. ¡Frenquillo! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Leo Messi. Leandro Paredes ahora. ¡Qué bien que han llegado ese balón! ¡Era peligroso! ¡Buenas recuperación! ¡Ahora lo podrán aprovechar! Memphis. Ha interceptado fácil ese balón. Se lo arreglaron. ¡Ese es Leo Messi! ¡Lo pone Molina! ¡El pase que le tiene Messi! ¡Ponento el pase de Ronaldo! ¡Y uno que bien se cruzó! ¡Siempre a tiempo con un buen despeje! ¡Tiempo de la cata! ¡Gran trabajo defensivo! ¡Le han robado la cartera al defensa! ¡Atentos! ¡Angelito Di María! ¡Granquillo! ¡Granquillo! ¡Siemen Berkheis! ¡Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón! ¡Omportunos estuvieron! ¡Lauter Martínez! se equivoca el Giovanni Lochin su regalo de la bocha nos vamos todos al descanso acá en el Alba y Stenium a refrescarse ellos y todos en la cancha si miren el arranque del partido va a mover la pelota del equipo el viceliste y comienza el segundo tiempo nos ponemos las pilas siguen iguales marcador igualado con todo esto la intensidad del aumento y se quita la marca de encima es el gol que abre marcador el que mueve la pizarra señores vamos a ver repetidas estaciones de gira donde hay que tener experiencia para ver como se desenvolvió la jugante para liberarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba y es que seguimos con el partido 1-0 la vuelvo Lina la tiene Lautaro lo echa el sol ahí está Angelito de María se nota el sol de la coche quiere probar que tiene lo suyo esta puede ser buena argentina tiene tiro libre parece que el técnico va a hacer un cambio y vamos a ver otra vez un centro espectacular y fíjate que ahí en Fernando tenemos el final de esta jugada en esta cabeza su condición es terrible gol y la pizarra por ahora un punto y la pizarra por ahora un punto Lautino número 22 Lautaro Lautino muy buena defensa le sacó el balón y ni cuenta se dio Steven Berghain ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto parece que la pelota quema la han regalado ya entramos en los últimos 20 minutos de partido buena forma de cortar el ataque Steven Berghain Frenke le dio con el balón y miralo como se ve el muchacho atacando tan cerca de las portadas de los diarios de mañana como que si los técnicos se dijeran hija hacemos un cambio ahora te parece? bueno dale perfecto hacemos un cambio los dos mueven piensas al mismo tiempo Rodrigo de Paul Lionel Andrés Messi se va terminando la historia y el intento que en este ataque lo quieren definir ahí está Messi ahí va Lautaro que bien que lo ha hecho el de los guantes formador estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido Memphis así se juega el fútbol tuque tras tuque tras tuque se escapa la pelota de la pelota tsunami de oportunidades en el área y ahí se viene el rechazo ahí se viene Memphis Memphis con la pelota otra vez atento que se viene buena intervención ahí para dejar peligro se termina el partido y los que querían más fútbol nos vamos a la larga hay más partido hay más emoción y se quita la marca de encima le pega y lo gana y va la pelota en vuelo y va la pelota en vuelo 90 minutos no han sido suficientes para que estos dos se saquen distancia ahora a los tiempos extra buen bloqueo y mira si se ponen arriba en el marcador tras el corner Memphis se abre bien preocupado aparecen opciones pelota del área predominada por el rival con tranquilidad sigue la jugada y está acá Memphis a los tiempos extra Corte va por dentro A ver si esto trae peligro Se viene el gol dentro Y acá termina el peligro Y hasta acá llegamos Por el primer tiempo extra Esto sigue empatado Con jugadores arrastrándose por la cancha Arranca el segundo tiempo extra Llegó preciso al robo del balón Messi pasa adelante Le tiende el alfombro Y hasta puede ser Levantar la bandera Downcourt Miners Volpehorst Pelota que va a dar ya con ganas Le está quedando cuatro minutos En la prórroga Da buen bolina Esto puede ser bueno para Argentina Cuando se termine el partido Ángelito Correa ¿Qué Sobs había dicho en la jueza? Sí, Fernando Venía de una posición Que estaba en fuera de juego Si me hubiese salido antes Le referí No hubiese acordado Posición presentada O fuera de juego Contra a la próxima ¡Pacho! A la distancia de Messi, seguramente que tenía que ir al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol!